En este seminario de defensores, que me parece una gran iniciativa del defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires, el doctor Bonicato y el defensor del pueblo de la ciudad, Alicia Pierini, se destaca como tema central un derecho colectivo fundamental que es la planificación urbana. Y también, obviamente, no puede haber planificación urbana si no hay política poblacional y no hay política poblacional si no hay desarrollo económico de una nación. Por eso yo sostenía que era importante no solamente plantear la defensa como derecho colectivo de una planificación urbana y el derecho de los habitantes a vivir en una ciudad planificada, sino también a que existan políticas de desarrollo económico como la que hoy está llevando adelante nuestro país que generen crecimiento y empleo. Derechos humanos y situaciones de vulnerabilidad, esto es énfasis en la igualdad, en la no discriminación, son fundamentales para atender todas las problemáticas que se dan en el marco de las ciudades y que a veces, precisamente por no poner los derechos humanos en el centro, se agravan, como ocurre con la cuestión de la seguridad, que a veces se entiende como una cuestión opuesta a los derechos humanos cuando en realidad la seguridad es un derecho humano fundamental y es gracias a los derechos humanos que podremos salir de situaciones de inseguridad. En el caso de Brasil, y yo soy de San Pablo, el problema es la complejidad de los derechos humanos y también de las comunidades. Entonces nosotros, nuestro trabajo es intentar mirar los derechos a partir del contexto y así hacer una solución que no sea algo estéril, algo que sea, no esté, hay que estar plegado en la realidad. Entonces nuestro mayor desafío es esto, es hacer una defensa de los derechos humanos a partir del contexto de las personas. Creo que este es un gran espacio que nos convoca, que nos llama a la reflexión, pero sobre todo nos llama a construir conjuntamente alternativas de solución que desde el enfoque de derechos humanos atienda políticas públicas gubernamentales integrales de respeto de las diversidades, de las distintas identidades que consideran o que enteran un conglomerado y que le den una perspectiva de futuro viable a las ciudades y al país. Cuando vamos a planificación, significamos respetar lo que es el derecho de vida de las personas, tener un proyecto de vida y no tomar los casos como aisladamente, como si fueran cuestiones de solidaridad. De modo tal que nos parece muy importante que los grandes centros de población de América y del mundo planteen esta problemática que es la problemática del milenio y planteando todos los derechos humanos. Lo que estamos planteando además es una visión diferente de la democracia donde se admita mucho más la presencia de los defensores del pueblo como un instrumento de participación de todos los sectores sociales, inclusive de las minorías que tienen que tener una visibilidad mucho mayor en los reconocimientos de derechos.